Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Catherine Rooney, estratega senior para mercados emergentes en Multicapital Markets. Catherine, la Fed estadounidense está tomando una serie de medidas monetarias importantes, decisivas para la economía de este país en los últimos años. ¿Qué tipo de influencia de esas medidas estáis viendo en América Latina? Bueno, pues la meta de la Fed por ahora es crecer la base monetaria para generar crecimiento económico y flujo de crédito. Lo que hace eso es, bueno, pues ayudar a los consumidores de ahorrar como necesitan hacer y a la misma vez no tener que reducir sus hábitos de consumo. ¿Y la influencia en América Latina de esa política? Ah, claro que hay implicaciones para la base monetaria que está creciendo en este país 130% año por año. Eso implica inflación, pero lo bueno es que eso ha quitado el riesgo de un proceso deflacionario muy peligroso en este país. Claro que eso tiene implicaciones para los países de Latinoamérica. Con tantos trillones de emisiones de dólares en este país, eso quiere decir que habrá una debilidad fuerte del dólar en el corto plazo y en el mediano plazo. Que obviamente va a afectar a las monedas de los países de la región. Sí, vamos a ver, según nosotros, vamos a ver apreciaciones fuertes en las monedas de Latinoamérica. Ok, déjame que pasemos a otro tema. Las commodities están en un momento, después de haber estado un tiempo más o menos estabilizadas, están otra vez volviendo a subir sus precios. Eso es algo bueno para la región, ¿no? Claro que eso es algo muy bueno porque la China está creciendo, esperamos un crecimiento de 8 a 9%, y los datos económicos que están saliendo de la China, quiere decir que ese crecimiento sí va a ser así tan fuerte este año. Y eso, claro que empuja a los commodities, que también con la debilidad del dólar, eso implica commodities más altos en el futuro. Más altos de precio. Que claro que eso tiene implicaciones para los términos de comercio, para las monedas, para estos países. Pero no es solamente el caso, eso es una parte buena de la ecuación. Pero en esta región también hay otra parte importante, y eso es la demanda interna, que sigue creciendo en algunos países. Y eso es importante. Otro punto positivo, ¿no? Muy importante. Déjame que vayamos a los negativos. Las amenazas, ¿qué amenazas veis en la región en el corto y medio plazo? En el corto plazo, las dos amenazas que yo veo que pueden ser, o sea, no son probables, pero son riesgos. Uno es que el tesoro, el rendimiento del tesoro por causa del miedo, de preocupaciones por inversionistas, de que la inflación vaya a crecer mucho este año, de que el tesoro sube de 6%, por ejemplo. Y eso mata al sentimiento del mercado, y eso tiene malas implicaciones para la región. Otro es un desplome del sector financiero, lo cual no creo que vaya a pasar, pero es un riesgo. Pero es un riesgo. Y en el mediano plazo es un desplome, pues, del crecimiento de China, que eso es un factor muy importante para las exportaciones de la región. El tema de la inversión extranjera, que en su momento y los últimos años en algunos países es problema importante, ¿qué estáis viendo ahí? Yo creo que el mercado lo está viendo de una manera muy pesimista, no soy tan pesimista. Los inversionistas van a buscar rendimiento más alto, porque, bueno, pues, con la fe de acero y no hay mucho rendimiento en tesoros, van a buscar otros sitios. Y yo creo que eso es positivo para... Y eso es positivo para la región, obviamente. En lo que queda de año y 2010, ¿qué estáis, cuál es un poco vuestro pronóstico para América Latina? Yo creo que ahora estamos en un proceso de recuperación en la región. El crecimiento de China, como dije, la demanda interna que sigue elástica, pues, eso va a ayudar a la región mucho. Y yo creo que estamos en un proceso, o sea, los mercados emergentes son muy bien posicionados ahora para enfrentar la crisis por varias razones. Pero yo creo que este año vamos a ver un crecimiento de 0%, pero un rebote en el año que viene de por 3% en esta región. Optimistas. Tenemos muy poco tiempo, pero, ¿qué países estáis recomendando ahora mismo en Bulti? ¿Cuáles son vuestras recomendaciones en la región? En primer lugar, estamos recomendando los mercados emergentes versus los mercados más desarrollados. Son mucho menos apalancados, van a salir de esta crisis mucho mejores. Y dentro de los mercados emergentes, yo creo que cualquier jugada que pueda beneficiarse de la debilidad del dólar, del crecimiento de los precios de commodities, va a salir muy bien. Entonces, monedas, camales, oro, petróleo, los países que tienen fundamentales muy buenos, por ejemplo, Brasil, Perú, Chile, Colombia. Katrin, pues, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en Globo Economía. Fue Katrin Rooney, estratega para mercados emergentes en Bulti Capital Markets. Hasta la próxima semana.